¿Qué te pasa con estas tortistas? Señora, que... Entonces el punto va a asustar y... el celular temprano y todo va a estar bien y todo va a estar bien mi papá, si sabéis que todo se va a arreglar ¡Oye, hermanita! Se te quedaron las llaves ¡Jajaja! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Oye, hermanita! ¡Oye, hermanita! ¡Oye, hermanita! ¿Hace bueno? ¿No? ¿Vos tenés polona? ¡Oye, hermano! ¡Te lo prendo, te lo prendo! ¡No! No pasa nada ¿Uno no hace nada? ¡Oye, va! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja!